Chicos, chicos, antes de comenzar les quería recomendar que se pasaran por el canal de mi hermanito, link en la descripción, vamos, apoyenlo Hola, ¿qué tal gente? ¿Qué? ¿Aún no te has suscrito? Recuerda dejar tu like y activar la campanita para más videos Ay, la verdad es que el día de ayer fue un día increíble, eso de pedir dulces y todo eso fue increíble, chicos Así es, muchachos, el día de ayer, en la noche, Halloween Me disfrazí de Chucky, el muñeco diabólico, ya saben, la nueva serie de Chucky, ¿no? que ha salido Y la verdad es que me gustó mucho y para hacerme esto, creo que el outfit me quedó increíble, el disfraz, bro Pero bueno, ya pedí dulces, la verdad que con mi asada, ¿no? Mi asada terrorífica, todos se espantaron, bro Aunque no he ido al restaurante a pedir dulces, sería muy cool que vaya a pedirse al restaurante, la verdad Pero bueno, ya aprovechando que sigo disfrazado y no me quité la ropa, podríamos ir a la casa de André Y no espantar lo que dicen, vamos a asustarlo, no, vamos a asustarlo, chicos Vámonos a asustar a mi hermanito André, a ver si cae en la broma A ver, a ver si le da miedo a Chucky o no, a ver, el muñeco diabólico No vamos a meternos acá, tranquilos Nos metemos por aquí ¿Qué está haciendo? Ya lo escuché ¿Dónde está? Acá está André, André, ya tranquilo André, soy yo André, que le pase, tonto André Que soy yo, que soy yo, eh, Víctor, hermano ¿Marco? Sí, soy yo, tonto ¿Qué te pasa? Eh, ¿por qué haces esto, tonto? Eh, tranquilo, no me pegues No pensé que te fue a dar tanto miedo un muñeco, ¿sabes? Solo es un muñeco Es Chucky, no es un muñeco Es Chucky, no es un muñeco Eh, Pibi, tú también te sacas un chico disfrazado de Pibi Adiós, Pibi Un chico disfrazado de Pibi, ya sabes No sabía que te daba mucho miedo, pues, Chucky, bro Eh, sí, ya quítate el disfraz, por favor Ay, no sabía que saliste a pedir dulces así ¿Tú no saliste a pedir dulces o qué? Pues sí, te voy a hacer mi disfraz A ver, enséñame tu disfraz Espérate, me voy a cambiar No vengas, eh Ay, chicos, no pensé que a André le fuera tanto miedo Chucky Solo es un muñeco bonito, en verdad Me gusta mucho Chucky Por cierto, aprovechando esto Coméntenme, eh, de qué se han disfrazado ustedes Quiero saber lo que están leyendo De qué se han disfrazado Ay, ay, qué tontito ¿Qué está? ¿André? Me disfrazé una sandía ¿Pero qué disfraz está feo, loco? ¿Qué se disfraza el tonto? Nah, no es muy dulce ¿Entendiste? ¿Entendiste? Porque la sandía es dulce y... Ah, sí, qué chistón ¿Entendiste? André, nadie te va a dar caramelos con eso, bro Dulce, otro cojo no funciona con eso, ¿sabes? Nah, soy una fruta Saludable, hermoso, dulce y puro Te tengo aquí Muy natural ¿Y qué te parece si vamos a la casa de Aldi? Desfrazados y lo asustamos Aunque no creo que con tu disfraz funcione, la verdad, eh Eh, yo creo que sí le da miedo a una sandía, bro Nah, 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 cámbiate, busco otro disfraz, por favor Vete a buscar otro disfraz y... Y lo hablamos Eh, ah, ya, 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 espérate, espérate tantito Creo que acá tengo algo Dame un rato, dame un rato Creo que acá tengo algo, a ver Eh, eh, eh Chicos, ¿ustedes creen que Aldi caiga, digo, Aldi caiga en este troleo que le vamos a meter? Vamos a disfrazarnos de cosas terroríficas Y vamos a estar Aldi, ¿ok? No me demoro, no me demoro Ok Ya está Ya me puse una máscara ¿Qué? Ah, yo creo que está perfecto Ahora sí te ves terrorífico, eh Ahora sí ya me puse una máscara, vámonos Vámonos Ahora sí, definitivamente Aldi va a ser troleado por nosotros Vámonos Vamos a pedir el dulce truco, ven Vamos, 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 vamos Vamos a asustar a ese tipo Oye, ¿y tú dónde fuiste a pedir el dulce? Pues yo me fui a la aldea que hay ahí atrás Pero no sabéis que hay una aldea Ah, una aldea lejana, cruciendo el océano, ¿no? Pues sí, fui ahí Y había muchos zombies, la verdad, muy terrorífico Vámonos Pero vamos Ey, ey, él le decoró bien su casa, mira Tiene calabazos bonitos Es verdad Mira todo eso Mira esto, loco Bro, no puede ser, amigo ¿Cuánto le habrá costado todo esto a Aldi? Es que Aldi es millonario, bro Verdad que Aldi... Aldi tiene... Una araña flotando, amigo Con eso de que ahora hace comisiones, ¿sabes? Artísticas, por su arte No, no, no Ya sabes, ese... Nah, güey Ese güey Acá no está, loco No se hará metido ¿No está en su comedor? Vamos a ver si guardo sus dulces Espérate, espérate Él le habrá pedido dulces también anoche Tiene pescado Tiene pescados Uh, pescado ¿Dónde estará lo que hay que encontrarlo, Aldi? ¿Dónde estará el Aldi, güey? Hay que asustarlo, hay que asustarlo No creo que haya ido a pedulces Yo creo que no, ¿eh? O sí, tal vez Hasta arriba estará, tal vez Vamos a ver Aldi ¿Aldi? Digo ¡Aaa! ¡Aa! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero! Creo que Aldi se fue más allá de Halloween ¿Qué es esto? ALDE 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 Voy a explotar ALDE Eres tu ALDE Es que no te pareces mucho a Que ropa tienes Hola Estoy disfrazado amigo Estoy disfraz de Halloween Hasta vuela Hasta vuela Que tiene alas Que disfraz es ese No lo conocía Pues es un disfraz por allí Que pasa amigo Te le ibas a asustar pero terminamos mas asustados Nosotros sabes Increíble Que decías ahí con tu Sangre sabes ALDE llevo a Halloween otro nivel Pasa Pese que ya se nos fue ALDE Dije no Con lo que acaba de hacer la verdad Me dio ganas de vomitar y todo sabes Pues ya me quito la mascara Ale mira soy una sandia Soy una sandia Fresca dulce Yo soy Chucky Pasado de moda Pasado de moda Las sandia Eh que le pasa Que le pasa Que recién acabas teniendo la temporada de Chucky Que te pasa la serie Pediste dulces Pediste dulces Pediste dulces Creo que el ALDE esta haciendo ritual satanico La verdad que ALDE esta pasando un poquito Con esto en verdad Que le pasa Que le pasa Que le pasa Me das un poco de miedo este tipo No we Oye ALDE por cierto Ha sido pedir dulces al restaurante Me caigo a pedazos No 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 Ay no 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 es que nadie No no me es que nadie Lo pez chакти Le pasa No puede ser Ay chicos Oigan chicos Yo no de ido al restaurante a pedir dulce Si siento que el restaurante Os van a darme muchos dulces ¿Y si vamos? Sí, 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 vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡No, no, no! ¿Por qué no quieres, André? ¿Qué te pasa? Me hiciste recordarlo ¿Qué pasó? ¿Por qué no quieres ser el entrenante? No quiero hablar del tema ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me despidieron, me dijeron que porque era muy grande y me fui a pedir dulces, no quisieron que trabaje más ahí No es cierto, se va a ir a ver a su novia No, 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 eso es mentiroso, eh No, de verdad me cambiaron por una chica, una gata, no puede ser Una gata, hola Una gata, no sé ¿Cómo que le cambiaron por una chica? No sé, no sé, no tengo idea Bueno, no te preocupes, si no quieres nos va a ir al restaurante, bro Te traemos dulces Bueno, me voy a mi casa, me voy al cine, chao Adiós Oye, por cierto, ¿voy a pedir dulces con este disfraz o querés que me cambie? No, con este disfraz Bueno, vamos a pedir dulces, bro, vamos a pedir dulces, vámonos Claro, voy a pedir dulces disfrazados, ¿sabes? Tengo que pedir dulces, sí Claro, claro Así que bueno Que de razón, bro, la verdad que nuestro outfit está 10 de 10, ¿no crees? Exactamente, está 10 de 10 Pero bueno, vámonos, vámon para allá Bien, Aldi, ya hemos llegado al restaurante ¿Qué opinas? ¿Cómo entramos? ¿Por las ventanas? Por acá, tonto, por acá ¿Por dónde más vamos a entrar? Ay, loco, pero es que, ¿cómo lo ves? Es que tenemos que asustarlo, ¿sabes? No, es que eres muy tonto, no pasa nada, sí, mira Así, muy buenas tardes ¡Eh, guau! ¡Soy Chucky! ¡Guau! ¡Soy Chucky! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Eh, eh, ¿no te asustes? Hola ¿No te damos miedo? No, pues ya vinieron muchos con sus disfrages, así que no tengo miedo No, no, no somos fuera de lo normal ¿Cómo tú no ves que te traes un gorrito? ¿No ves? ¿Estás disfrazada? Sí, también estoy disfrazada Ah, sí, sí ¡Guau! Bueno, en fin, queremos dulces, danos dulces Danos dulces ¿Tienes dulces o no tienes dulces? Ah, pues ya se me acabaron ¿Se te acabaron los dulces? Ah, en verdad venía mucha gente a Aldi Sí, vienen muchas personas Vieron muchas, ¿ves? Por pararte tarde Ay, perdón, perdón Bueno, entonces danos comida Aceptamos comida igual Toma un asiento y yo les voy a servir la comida Ah, bueno Es que la comida es gratis, creo, Aldi Ah, es gratis, ah, fue eso Oye, Aldi, por cierto Mira, yo hay otro tipo de disfrazado Sí, es muy guapo, pero es un calabazo Barraca es muy guapo ¿Qué le pasa? Me dijo que se llamaba Mique Mique ¿Mique? Tiene disfraz de una calabaza, ¿no? Tiene el mejor disfraz que esto ¿Qué, sí, sí? ¡Eh! ¿Qué le pasa? ¿Cómo es el mejor disfraz? Sí, a ver, a él le daría muchos caramelos Gracias por las galletas, ¿eh? Sí, a ver ¿Le daría muchos caramelos a él? Sí Sí, 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 sí ¿Y a nosotros? No, a ustedes no ¡Eh! ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Acaso nuestros disfrazos son feos? ¿Eso dices? No, es que Mique es un chico muy lindo Pero, pero, pero Pensé que estábamos hablando de los disfraces ¿Qué pasa? ¿Los disfraces? Ah, ok Mira, mira su carita, todo bonito Ah, sí Ah, sí Sí, 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 señora Ah, sí Ah, sí Adiós, chao Adiós, mi Dios ¿Qué pasa? Qué raro se puso esta conversación, ¿no, Valde? Muy, muy rara, ¿no? Muy extraño, ¿no? Me quedé impresionado Bueno, me llevé una galleta por lo menos Tonto ¡A mí sí me lo hagas a ti! ¡No! ¡Eso quiere decir que me pasa mejor, rato! ¡Me pasa, qué te pasa! ¡Qué te pasa! ¡Motito! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Para nada! Bueno, amigo Valde Yo digo que mañana vamos encontrarnos con Coco, ¿no? Así que a dormir A dormir Sí, mañana hay que encontrarnos con Coco, bro Ya sabes A dormir, a dormir Sí, vamos a dormir, amigo Tú, tú abajo y yo arriba, bro Bueno, acá, bueno, dormimos los dos acá, ¿no? Sí, sí, aquí nos dormimos los dos No, tonto ¡Ya vete en mi casa, sea chistoso! ¡Vete, adiós! Bueno, yo quiero ir abajo, ya no me va abajo, no te preocupes Adiós Ay, se puso muy raro todo el también ¡Qué raro se puso todo, chicos! ¿Alde? Bueno, a dormir, amigo A dormir, voy a dormir acá en el sofá Tú vete a dormir por otro lado ¡Alde! ¡Alde! ¡Deja de seguirme! ¿Qué te pasa? ¡Alde! ¡Ya, ya! Ya me voy a subir, ya me voy a subir ¿Estás como el restaurante bien rarito, no? Eh, no, ya, en fin Vamos a dormir, amigo Vamos a dormir, ¿no? Que fue un día muy pesado ¿Alde? Vamos a dormir, amigo Vamos a dormir ¿Alde? A dormir, chicos Hasta mañana Ay, ay, soñaba que... Que Halloween... ¿Eh? Ah, no puede ser Estaba habiendo... ¿Alde? ¿Alde? ¿Y Alde? ¿Dónde se fue Alde? ¿Chicos? ¿Ustedes vieron Alde? ¿Dónde se han metido este tipo? ¿Qué le pasa? Me ha abandonado Primero que sirve conmigo Y luego me abandona ¿Qué le pasa, mi amigo? ¿Y estos tipos? ¿Hola? Niños, no tengo dulces ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Soy Sperter No tengo dulces, muchachos Lo siento Yo también Eso fue Halloween ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! 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 ¿Qué es ese disfraz? ¡Gatito! ¿Qué quieres? ¡Eh! Es el disfraz del dragón ¡El dragón! ¡El dragón! ¡Tero bien dragón, sos! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡No ves que tengo mi culo de dragón! ¡Ah, sí! ¡Eres un dragón! ¡Sí, sí! ¡Te pareces mucho el dragón! ¡Ay, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Soy un dragón! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Soy Sperter ¡Hola, ya! ¡Pero oye! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien Porque yo sí le estoy Estoy aquí con mi amigo Sperter El día de hoy Es una vida que queríamos vener Es decir que no encontramos A nuestro tío Mike Y estamos súper hipermaga Preocupados ¿Por qué no lo podemos encontrar? ¿Verdad que sí, Sperter? ¡Hola, hola, hola! Soy Sperter ¡Ah! Andan preocupados por su amigo Mike Bueno, de hecho, ¿saben qué? Hablando de ese tío Mike Yo, yo lo vi ayer, ¿eh? No te preocupes, Sperter No te preocupes, Pobres niños Yo me encargo de encontrar a su tío Tendrínos Por favor, porque estamos súper hipermaga Preocupados Espero que lo puedas encontrar Y, pues, te lo agradecemos Y, pues, viremos a visitarte Y luego Y eso, ya vamos a los partos Tomen una galleta Para que no estén tristes Adiós, yo, yo encuentro a su tío Los buscos, no se preocupen Chicos, ¿qué habrá pasado con Mike? Que ayer lo vi en el restaurante Esto se me parece muy extraño Aparte Mike desapareció Alde también desapareció Alde ya no está acá, ¿sabes? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué desaparece la gente del pueblo? ¿Será por Halloween? Ahí está Alde Ahí está ese tipo que... ¡Alde! Ven acá, tonto ¿Por qué me abandonas así, tonto? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué te pasa? Es que ve que hora es Son las dos de la tarde Hasta apenas te levantas Ay, sí, pero tengo hasta hambre Tienes hambre Sí ¿Quieres comer? Oye, oye, por cierto Alde Olvida eso ¿Sabes qué? Hoy me levanté Y unos niños En mi casa, ¿sabes? Ah, unos niños Sí, disfrazados de dragón No, o sea, muy raros Pero bueno, el punto De que estaban preocupados Estaban buscando A su tío Mike, ¿sabes? Ah, ¿su tío Mike? Sí, su tío Mike Y justamente ayer lo vimos Pero allá fue en el restaurante, ¿no? Estaba con ahí En el restaurante Donde aquel la estaba atendiendo Sí, sí, sí Y eso me parece muy extraño ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué se había perdido? No, pues no sé Pues a ver A ver, a ver, a ver Vamos a hacer teorías Número uno Vimos que diera kill Estaba como que muy rarito Muy rarito Muy intenso estaba Muy intenso ¿No lo secuestró? No sé ¿Sabes qué? Llama a André Alguien llama a Telefónica André, pregúntale Si es que ¿Dónde es la casa de Aquela? Vamos a averiguarlo, tonto A ver Márcale, márcale A ver A ver A ver Rin, 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 rin ¡Halo! ¿Qué no se puede? ¡Halo! Hola, hola ¿Qué tal, Ale? ¿Qué pasó? Ah, hola Este, hola, André ¿Qué te iba a decir? Este Me comunicaba contigo Porque quería preguntarte ¿Dónde estaba? Si habías visto a Mike ¿El perrito? ¿El perrito ese? Sí, sí, sí El perrito amarillo Ese mero Pues, no Ni idea, ni idea Pregúntale por la casa de Aquela Tonto ¿Dónde vive Aquela? La casa de Aquela ¿Sabes dónde está? Eh, la casa de Aquela No sé Tenía múltiples casas Tenía múltiples casas Primero tenía una mansión Luego tenía una casa En una aldea ¡Al grano, al grano! Creo que tengo una casa Creo que tengo una casa acá en Friesland, güey Creo que es una rosada, creo que era ¿Una rosada? No veo casas rosadas ¡No veo casas rosadas! ¡No veo ni una casa rosada! Ok, 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 ok Creo que ya la vi Creo que ya la vi Creo que ya la vi Yo no veo una casa rosada Eh, eh, sí Está a la izquierda del hospital, creo ¡A la izquierda de árboles! ¡A la izquierda de árboles! Ok, ok, vale Muy bien Muchas gracias por esa información Adiós Chao, chao Ay, qué raro Ok, ok, ok Digo que a la izquierda Pero en realidad es a la derecha del hospital Sí, se confunde mucho mi hermano No me he aprendido a la derecha La piste en LOL La piste en LOL ¡Lol! ¡No puede ser! ¡Es una friki de LOL! ¿Qué la...? ¡Es una friki de LOL! ¡Se la pasa jugando LOL todo el día! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Deberíamos quemar esa casa! ¡Deberíamos quemar esa casa! ¡Deberíamos explotarla, bro! Bueno ¿Tú crees que acá la tengo en danza esa, Mike? Digo que deben estar ahí, ¿eh? Yo diría que hablemos con esos tipos de ahí, ¿no? Por si vieron algo A ver ¡Eh! A ver ¡Hola, señores! Eh... Señor, disculpen ¿Vieron a Mike y a Kela? Disculpen de casualidad Eh... Creo que no quieren hablar Eh... No No lo vimos Bimob Disculpen por poner a estarlo Señor... ¿Boyfriend? Eh... Sí, un gusto Eh... Señor... Chucky Bimob Tiene dulces Eh... No Eh... Bueno No se preocupe Adiós Adiós Ay, qué intenso Bueno ¡Alde! ¡Avosh! ¡Avosh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Avamos, loco! Ese boyfriend se pone rarito ¿No? Es que no ha ocurrido Ese boyfriend no me de lo mejor ¿Qué es esto? ¿Tocamos la puerta o mejor espiamos? Digo que mejor espiamos Pero ¿cómo vamos a espiar? ¡Alde! ¡Mira esto! Están ahí Oh, Mike Por fin te tengo Por fin eres todo mío, Mike ¡Eh, eh, eh! ¡Esto me ha atrapado mucho! ¡Lo puedes ver! ¡Está paseando! Parece que lo tiene atrapado acá, Mike Por fin, por fin te secuestré para mí Eres todo mío ¡Ja, ja, ja! ¡Escuchaste al de lo secuestrar! ¡No! ¡Y encima es una que la exe! ¡Aquí encima es una que la exe! ¡No! ¡Es una que la glitch! ¡Es una que la glitch! Parece que es mal ¡Uh! ¡Es una que la glitch de Halloween! ¡No! 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 ¡Déjense con mis likes Si quieren que rescatemos a Mike! ¡No! ¡Ahí viene¡ ¡Ahí viene! ¡No! ¡No!